Para opinar Carlos Loret de Mola aseguró que tuvo acceso a una carta que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial envió al presidente. En ella, Carlos Salazar, se niega a ayudarlo a cobrar supuestos adeudos de compañías Salsad, pues menciona que está fuera de sus atribuciones y representa una violación a la ley. Esa carta fue el clímax de un creciente desencuentro entre empresarios y el presidente de México. Para opinar